Vogue, oe, 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 oe Siempre linda te ves Cuando usas vogue, yeah, yeah Amor, a mi vida le das calor Tus ojos brillan como el sol Eso es lo que me enamora Vogue, oe, oe, oe Siempre linda te ves Cuando usas vogue, yeah, yeah Vogue da color a lo mejor de ti